El temblor del párpado es un movimiento repetitivo, esporádico e involuntario. Este movimiento se siente como un suave tirón en el párpado y puede ocurrir cada pocos segundos durante un par de minutos. Estos episodios pueden presentarse a lo largo de todo el día, como también desaparecer por semanas o meses. Algunos de los factores que se ligan al temblor del párpado son enfermedades como la conjuntivitis, el consumo excesivo de alcohol, cafeína o tabaco, estrés, exposición a irritantes ambientales como la luz solar o artificial, tierra o viento y sobresfuerzo físico. Puede ser una afección benigna que puede durar o empeorar con el tiempo y causar espasmos faciales, sensibilidad a la luz y visión borrosa. La mayoría de los casos de temblor en los párpados se resuelve sin necesidad de un tratamiento y rara vez es una señal de advertencia de un trastorno crónico del movimiento o problema de salud. Para disminuir su aparición, es necesario identificar qué está causando el temblor en el párpado. Si el causante, por ejemplo, es el exceso de consumo de cafeína, lo mejor es disminuir la cantidad en la que se ingiere. También es importante dormir lo suficiente y regular los horarios de sueño. Usar compresas tibias en los ojos cuando ocurran los temblores y usar lentes de sol para estar afuera. Esto ayuda a minimizar la sensibilidad a la luz.